Cientos de agricultores de la vecina nación festejan la construcción de un canal que inicialmente se vendió como de riego, pero que según el documento que filtró o que se filtró más bien de la Cancillería es un canal de trasvase lo que implica un desvío serio de todo ese caudal del masacre del río, pero también preocupados están los agricultores de este lado por el tema de que se quedarían sin el suministro de agua. Esto deviene en un conflicto diplomático porque entre otras cosas el gobierno dominicano entiende y en esto pues da en la diana de que no se puede tener de aquel lado a unas autoridades por píricas que sean que no respeten al gobierno vecino y el asunto escala a un punto en el que el presidente va a Cuba y está ahora mismo en la en donde va a tocar esta tecla. Pero resulta que ese es el relato oficial. Ese es el relato con el cual nos han entretenido. Fíjense, investigamos en la vecina nación de Haití y hay fechas claves. Una de ellas es el terremoto del año 2010, pero no una fecha clave porque se dio ese o se afianzó ese lazo entre los vecinos, la ayuda dominicana. No, 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 no hablo de eso. Miren, inmediatamente después del terremoto llegaron a Haití empresas canadienses del sector minero que compraron a precio de vaca muerta los derechos de explotación que tenían otra empresa en Haití. Lo que surgió después de esa exploración en la en la cual se hizo una inversión de unos 30 millones de dólares fue el hallazgo de yacimientos de oro por valor que superan los 40 mil millones de dólares, así como supuestamente tierras raras. Y debo decir supuestamente en el tema de las tierras raras porque es un elemento más delicado. Es un factor que no se puede trabajar a la ligera porque en lo inmediato y hacia el futuro la tecnología, por ejemplo, lo que usted conoce como el uso masivo de celulares, tabletas, laptops, televisores inteligentes, depende o dependerá en gran medida de las tierras raras, sobre todo las baterías de los automóviles. Eso yo particularmente le doy mucho más valor que el oro. Pero justo antes de continuar hay que responder una pregunta. Pero si Haití tiene oro, si Haití tiene tierras raras, ¿por qué desde el 2010 hasta el 2023 eso no se ha podido explotar? ¿Por qué no ha sido rápido ese proceso de explotación de esos recursos? Y la respuesta es bastante simple, señores. La situación de inestabilidad de ese país. Para usted llegar a Haití como empresa extranjera, a sentarse allí y comenzar un proceso de extracción. Usted necesita estabilidad social, usted necesita estabilidad política que se traduce en garantía jurídica. Pero un país que es gobernado de manera intermitente por los políticos que representan los intereses de tal o cual banda, eso hace muy pero muy difícil la situación para que cualquiera llegue y ejecute desde allí un proyecto a tiempo, a 10, a 15, a 20 años en un país de un clima político y social tan cambiante. La inestabilidad de Haití es lo que ha hecho inviable poder explotar esas riquezas de las cuales ya se tiene conocimiento en medios especializados en economía en el mundo. Porque los datos que estamos dando a conocer a ustedes son datos que están en esos medios informativos económicos especializados en Haití. Después del terremoto, esa empresa canadiense que se perfila por los lados de la Barrick Gold, vamos a ponerle nombre y apellido, la Barrick Gold, compró esos derechos de exploración a precio de vaca muerta. Y ese proceso conllevó la suma, o sea, la exploración como tal, de 30 millones de dólares. Entonces, ¿quién invierte 30 millones de dólares esperando que no se dé nada a cambio? Usted lo invierte porque dice, bueno, ahí hay, pero tenemos que saber cuánto hay, vamos arriba, vamos a investigar. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Esto viene, señores, a que es muy difícil que en un país con ese clima social y en donde de repente existe ahora el interés de explotar esos yacimientos de oro y de tierras raras. Usted me venga a decir a mí que hay un interés genuino en desviar esa agua para atender las necesidades de esos agricultores haitianos. ¿Cuándo en la vida al gobierno de ese país le ha interesado la suerte de su gente? Si al gobierno o los gobiernos más bien de ese país le interesase la suerte de su gente, no tendrían que salir los haitianos de su país. No tendrían que salir sin nombre porque a ningún gobierno, oigan bien, ningún gobierno de ese país le ha interesado su gente a un punto de que ni siquiera ha sabido garantizarle una cédula. Que llegaron incluso a pedirle a República Dominicana que le cedulara a sus ciudadanos. Si les interesara su país y su gente, le brindarían seguridad, no los dejaran a merced de las bandas y no hicieran coalición con éstas para brindar incertidumbre y zozobra a su población. Si les importara su gente, harían todo lo posible por garantizarle tres comidas por lo menos y no ver a un nacional de ese país o del vecino país comiendo arepas de tierra. Entonces ahora de repente les interesa la suerte de los agricultores haitianos. No, yo no me creo eso, porque eso no es congruente con lo que ustedes han demostrado hasta ahora. Entonces ahora de un día para otro, en un abrir y cerrar de ojo, se convirtieron en los más humanitarios. No, este servidor que está frente a esta cámara está ya convencido de que ese canal se está construyendo de traspases, no de riego, y esa agua no se va a usar para los agricultores haitianos. Esa agua irá a dar a la bendita presa de cola. Ahora, porque, y aquí viene el dato demoledor, yo les hablé de minas de oro, ¿saben por qué? Porque el agua es indispensable para ese proceso de extracción del oro. No puede haber mina sin prensa de cola, o prensa de cola. Y aquí voy a revelar un dato, y que me desmienta el presidente Luis Abinader si no es así. El presidente pasó no menos de un año en un conflicto con la empresa canadiense, que estaba ahí donde está la barrigol, que le cambiaron el nombre, ¿y por qué? Porque necesitaban desesperadamente una presa de cola. Pero el presidente no quería echarse arriba el lío del maltrato al medio ambiente. Pero el presidente necesitaba los millones de dólares que le paga la actividad minera. Al final, yo no sé cuál fue la solución que le buscaron a eso. No sé si se la encontraron, pero el presidente tenía ese tranque. ¿Y por qué? Bueno, tenía el tranque porque no se podía seguir construyendo, o más bien, no se podía seguir extrayendo oro sin una nueva presa de cola. Y la presa de cola necesita agua. Y qué casualidad que aquí tenemos ahora un problema con el agua de un río, que literalmente no se la quieren tumbar, pero también se la quieren tumbar a los haitianos, que ahora mismo están embobados, creyendo que el gobierno va a hacer esa presa para garantizarle agua a los agricultores. Ahora podemos entender la presencia de esos políticos haitianos que fueron a ver la construcción. Estaban verificando simplemente si el plan marchaba conforme a lo acordado. Nos están metiendo al medio a haitianos y a dominicanos en esta vuelta. Así de simple. Esa agua, literalmente hablándonos, la están robando para construir una presa de cola, para una mina de oro. No sé si es la barrigol que va para allá, pero por ahí es que andan los tiros con este asunto. Yo me llamo Julio Altagracia Pichipi. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de ir a la clase en el colegio de allá la uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me fueron los 50 mil, después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don. Bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Bueno, usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas. Desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Que no tiene suficientemente, no solamente el entrenamiento suficiente, sino también la experiencia que cuenta. Correcto. Entonces, imagínate. Entrenamiento y experiencia. O sea, por suerte este accidente, como fue la misma entrada donde el tren que está llegando viene desacelerando y el que está saliendo, como va acelerando, o sea, ambos están en una aceleración decreciendo, o sea, inicial, no se dio a mayor, solamente nueve heridos. Pero imagínate ese accidente que en lugar de que fuera en otra, que se dé de otra forma. Imagínate el vagón lleno, que el tren no llegue a frenar de emergencia. O sea, estamos hablando de centenar de personas muertas. Por eso que se considera de seguridad nacional los trenes, no solamente aquí, sino en el mundo entero, donde quiera que hay trenes. Se considera de seguridad nacional. Entonces, el hecho ahora, Maracayo, de que esta noticia, y yo lo decía en el corte anterior, que es tan importante, porque esto es de seguridad nacional, señores. Esto es tan importante, tan importante como el tema, dominico haitiano de la frontera. Es tan importante para el país como ese. Entonces, el presidente de la República da un discurso, recientemente refrito, con la intención, evidentemente, de sus asesores, de minimizar o tumbar el impacto de esta noticia del choque del metro. ¿Por qué? Porque el choque del metro es totalmente negativo para la imagen del gobierno. Sin embargo, el tema dominico haitiano, como está ganando apoyo entre la población, de que sí, que por fin, que el gobierno está reaccionando a ti, que no tiene cansado. Que tiene un discurso, para mí, errático, provocador, innecesario, y con una medida desproporcionada. Pero ese tema es más positivo para el gobierno que el tema del choque de los trenes. Entonces, venir a hacer ese video refrito, fiambre, y evidentemente improvisado, es con la intención de, precisamente, tomar la noticia primaria. Fíjate que lo hicieron el fin de semana para que hoy lunes fuera la noticia principal y dejar de lado la noticia del choque del metro. Bueno, no hay muertos, no he herido, chocó el metro. Salimos de eso, seguimos con el tema de ti. Es una forma, digo, entiendo yo un poco, un tanto irresponsable. Aparte de la responsabilidad de cómo se maneja el metro, la responsabilidad de tumbar esa noticia. Porque si el presidente me dice a mí, ¿verdad? Sale con esto, con esa estrategia, pero me quita al director de los trenes, lo cambia, y pone otro que vaya a resolver eso realmente. Tú le das un mensaje a los ex empleados de que hay una amistad. Bueno, vamos a hablar, vamos a ver a cuál es el que no ha pagado para pagar, de lo que se puede reincorporar. Vamos a corregir esto, vamos a revisar el mantenimiento, el protocolo. ¿Por qué? Porque si tú cambias el funcionario, tú estás dando un mensaje de que, bueno, mi intención es que eso mejore. Ahora, si tú te haces de la vista gorda de eso y sigues con tu tema de Haití, y no ha pasado nada en un choque de trenes, ¿qué mensaje tú estás mandando a la población, a los mismos empleados? O sea, a mí no me importa. O sea, ustedes se fueron y punto. Por eso tú ves los ex empleados que siguen en ese media tour, siguen reclamando, siguen informando, diciendo, mírenlo ahí. Eso pasó por el abuso que cometieron con nosotros y para que vean que lo que estábamos reclamando era legítimo. Sí, ahí en ese mismo punto. Porque esto, desde hace tres años, como ustedes dicen, el deterioro es evidente del metro. Pero también han habido incidentes, mucho menores, que no se han reportado ni nada, pero que los usuarios, si lo han visto, han sido testigos. De hecho, hace como dos meses salió un artículo en el Diario Libre donde se reportaban usuarios dando testimonio de que el metro... Problemas de freno, de cosas... A mí me ha pasado. Porque yo soy usuario, digamos... Habitual. No habitual, pero intermitente. De alguna manera, por lo menos cada dos semanas yo cojo el metro. Pero incidentes rutinarios que anteriormente... Frenazos, frenazos que no eran comunes. Mucho antes de llegar a las estaciones, que evidencia que esas personas al frente no tienen conocimiento de lo que están manejando. Yo he visto el video de la chica chateando. Chateando. Ay, ¿verdad que tú estás manejando? ¡Uh! El freno. Bien, entonces todo este tipo de cosas, sumado más a las protestas que estos empleados le hacen a la OPRE han hecho que los directivos de la OPRE tomen represalias contra sus mismos empleados. Y eso lo hemos evidenciado en la forma en que sacan esposados a dos de los operarios después que pasa el incidente. Y no solamente que los sacan esposados, sino en la forma en que los sacan. Los sacaron como dos delincuentazos que agarraron en fragante delito. Evidentes chivos expiatorios. Chivos expiatorios. Y lo llevan rapidísimo y creo que hasta empujándolo. Entonces, a esos dos muchachos que sacaron de esa forma, que se busquen unos buenos abogados, porque el gobierno, señores, quiere montar la narrativa del sabotaje. ¿Y del sabotaje de quién? Bueno, de estos cabezas calientes que tienen ya tiempo protestando, que son unos vagos, que, ¿me entiendes? Estos son los culpables. Pero mira, Virgilio Félix, que es uno de los comunicadores más influyentes del gobierno, que está en el sol de la mañana, de una vez él tiró una primicia que era un sabotaje. Y muchos hablaron de que los saboteadores tenían gorra de Gonzalo. O sea, metiendo claramente al PLD en este sabotaje, es un problema lo que se está armando serio. Y a propósito de eso, estaban hablando de que uno de ellos, o sea, no, que era empleado viejo. Ese empleado viejo, que fue votado, ese empleado viejo fue votado en esta misma... ¿Y no en qué trabajaba? En esta misma administración, sí, era conserje, tipo era conserje, después trabajó en servicio al usuario, qué sé yo, ascendió ahí. Y cuando lo reintegran por gestiones de Alfredo Pacheco, según cuenta él, según dice él, por gestiones de Alfredo Pacheco, ahí que lo hacen al vapor operario de las estaciones, de estas líneas del metro. Así que ya lo saben, señores. Finalmente, esto me recuerda a principios de esta administración, cuando en uno de los museos del área de cultura del país, fue cancelada una restauradora, una mujer que tenía, que tiene más de 20 años en esa institución. Ya fue cancelada y le pusieron y pusieron a un compañerito del PRM. Cuando se entrevista con quien regentea esa institución, le pregunta cuál es tu experiencia y él dice, ah, yo pinto cuadro, yo pinto cuadro. El tipo pinta cuadro y no sabe ni mierda de la restauración que eso es, señores, no es un arte, no es un oficio muy, muy específico. En esa institución, que no cualquier artista puede ser. Ese hombre armó un maldito lío y tuvo que apañársela fuertemente para que esa persona nuevamente la nombrara. Entonces, cuando tú ves que instituciones así del arte que se dedican a esos museos que tienen, empleados que tienen muchísimos años, que tienen poca rotación porque tiene otro tipo, o sea, es otro tipo de, digamos, de cosmovisión la que se tiene. Mientras más tiempo tienes en un museo, es mejor porque conoces las obras, si hay un guía puede tener más experiencia y te puede contar ustedes no se imaginan lo que ha tenido que hacer ese señor para que no le cancelen a sus empleados porque miren, así, así este gobierno trata, así el gobierno mira el arte, así el gobierno mira las cosas, lamentablemente y cosas tan sensibles como el transporte también de los dominicanos como el metro. Esta es La Quinta Pata, Mario Herrera, Edwin Cruz, José Maracayo. Recuerden suscribirse, darle like, activar, campanita, comentar y todo eso. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app, vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC, ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que lo te don. Con tan solo 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra cuatro del lote don.